Algunas de las escenas que verán a continuación fueron sustraídas del cortometraje Así es mi vida. La recreación de los actos de violencia y el uso de armas son totalmente dramatizados por profesionales de la actuación y del orden público. Para su seguridad y la protección de aquellos que los rodean, no intente copiar ninguna de las escenas que está a punto de ver. ¡Suscríbete al canal! Así es mi vida, papá, así es mi vida, así es mi vida, mamá, así es mi vida, 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 papá, esta es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida, que yo velo por la mía, soy así, deje de estar pendiente a mí. Así es mi vida, así es mi vida, mamá, esta es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida, que yo velo por la mía, soy así, deje de estar pendiente a mí. Mi vida se pasa de calle, escrito líder, ser artista, ser líder, ser traicionado, ser cinta, ser aclamado, ídolo, que parte vista, ídolo, que parte vista, ídolo, protegido por el maleante o debil, las detradas de cambiar las reglas del monoporista, ídolo para el género de un reguero de Vistra. Queda con el cuntaracha, porquería de artista, que dañan mi música, jocicando la misma, y ahora era los caeros de vivero, no se agoró, brima su vida y tire cabrón, el público decide si le mete o no, aprobaron mi letra en medio y destroce las cosas. No es que se acaben el poder, no, el huevillo es que yo nunca duermo, unos me dicen de rácula y otras dicen que estoy enfermo, veo el sol que sale, la luna se esconde, viceversa, sacos el lápiz y después que empiezo, no lo olvides. It's my life, ¿pa' qué voy a cambiar estas alturas? Si yo tengo mil mujeres, me he tirado mil aventuras y me encanta, si yo cambio, todo se me desnivela, así soy yo, el motherfucking príncipe Cuyuela. Así es mi vida, así es mi vida, papá, esta es mi vida Diga lo que diga, mejor vele por su vida Que yo velo por la mía, soy así Dejé de estar pendiente a mí Esta es mi vida, así es mi vida, papá Esta es mi vida, diga lo que diga Mejor vele por su vida, que yo velo por la mía Soy así, dejé de estar pendiente a mí Me la paso todos los días, jugando a ese artista Escribiendo música, escuchando pistas Me la paso de paseo, siempre me ven viajando Una cruquinda de cuello con mi yo, yo siempre ando Tres razones pa' o de tu, pa' seguir viviendo Viendo como lo que quiero, puñetas se siguen viendo Amando, cantando, confiando, poco a poco muriendo Por dentro he hecho canto, pero por fuera riendo Solo vendo, solo yo, cayendo pa' levantarme Cuento pa' lo mío, a mí me gusta suéltarme con mi vida Solo me ata, la tumba fría Y si volviera a nacer, yo volvería y viviría Así es mi vida, lleno de dolores y de risas Bregar con las consecuencias que surgen en tu vida Velar por lo tuyo, antes de que otro te lo quita Cuando escuchas la rapida, vamos a ver que tienes cría Y que la calle está caliente El terror, así es mi vida, pasiva pero muy entretenida Escupiendo letras en la cabina hasta que Dios decida Quitarme la música y quitarme este vicio de mujeres Que me viene matando los atos, que quieres que te diga Soy amante al peligro, la música es mi droga Me gradué con toda jefe, no sé lo que es un diploma Pensé que perdí el tiempo, pero el tiempo me premió Ahora esto se jodió, gracias a Dios Por darme lo que tengo Y darme más de lo que me merezco Soy un fiel creyente de la fe, aunque no lo parezco Hoy tal parece que el radio oyente ya está anotando Que le mete pie, pero con Psycho está mamando Con los musicarios, al el asesino de DMV Dedicado a todos los títeres del planeta Tierra De parte de DMV Records, el high class Mando Gatch, Okuyuela Botín de guerra, el jefe del bloque Daddy El funeral de los nuevos cuerpos Y el terror, Psycho ¿Quién diría que una canción que empezó Sin que nadie confiara en ella Ahora mismo es un himno? Así es mi vida, así es mi vida, papá Esta es mi vida, diga lo que diga Mejor dele por su vida, que yo velo por la mía Soy así, dejé de estar pendiente a mí Así es mi vida, así es mi vida, papá Esta es mi vida, diga lo que diga Mejor dele por su vida, que yo velo por la mía Soy así, dejé de estar pendiente a mí 20-08, va a ser que no vengan No, no, no... Gracias por ver el video